Hola a todos, sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul en donde el Chelsea gana 8 goles por cero en Stamford Bridge en la Conference League frente al NOA. Un 8-0 que en nuestra previa ya habíamos hablado de aquella victoria histórica que conseguiría el Chelsea en 1971 y que quizá podía pasar algo similar. El Chelsea se queda todavía un poco lejos de conseguir un 13 goles por cero, se pudo haber dado sin tantos problemas, pero aún así el Chelsea consigue una gran victoria, una victoria histórica en la Conference League ya que este 8-0 se convierte en la mayor goleada en un partido de Conference League. El Chelsea pasa por esta competición dejando récords y ojalá lo pueda seguir haciendo, ojalá porque es un resultado, es un partido que ayuda bastante y puedo rescatar muchas cosas buenas de estos 90 minutos jugados en Stamford Bridge que mantienen al Chelsea en la primera posición con un paso perfecto en esta Conference League. Primero tenemos que dejar bastante en claro que el Chelsea simplemente no pertenece a esta competición. El Chelsea termina por muy malas decisiones jugando Conference League, pero por el nivel que tiene la plantilla, porque hoy sacó al equipo B, hoy el Chelsea demuestra que al menos debe tratar de clasificar o al menos debe clasificar a la Europa League y en su maresca verá si tiene lo necesario para clasificar a Champions League. Cosas positivas es que hoy el Chelsea no recibe gol. Ya habían pasado varios partidos en donde el Chelsea no lograba mantener la valla invicta. Buen trabajo de Jorgensen que en los primeros minutos salvó al Chelsea de irse con el marcador en contra, aunque no se pueda creer. El Chelsea lo hace bien, Jorgensen lo hace bien, no tengo nada que recriminarle a ningún jugador, sobre todo después de ganar 8 goles por cero. Otra cosa positiva es que regresa el Mudrik del que todos esperábamos. Hoy creo que vimos el mejor gol de Mudrik en lo que va de trayectoria con el Chelsea. Quizá aquel gol que mete contra el Arsenal en Stamford Bridge puede que se lo pelee, pero hoy vimos un gran gol. Hoy vemos un Mudrik con mucha más confianza que en este tipo de partidos. Lo ha hecho bastante bien. Otra cosa que me parece, si no es que la más importante, más que el marcador, es que vimos a Tyreek George siendo titular. ¿Esto qué significa? Que Maresca le está dando la oportunidad a jóvenes canteranos. No importa si ese jugador, Tyreek George o el que sea, que sea titular un canterano representa mucho y significa mucho para el resto de jugadores que tiene el Chelsea en la academia que aspiran algún día a poder jugar en el Chelsea. Si los jugadores de la academia ven que ningún jugador, aunque lo esté haciendo de una manera perfecta, de la academia puede tener minutos en el Chelsea, pues eso hará que busquen salida, que salgan del Chelsea, que a lo mejor interrumpan su sueño, que se desmotiven. Entonces, ver a Tyreek George jugar casi 70 minutos es una excelente noticia, que lo hizo bastante bien también. Otra gran novedad, o bueno, no es novedad, otra excelente noticia es el gran nivel que demostró hoy Mark Giu. Un Mark Giu que vale más de los 6 millones que pagó el Chelsea por él. Un jugador que si puede seguir trabajando, que si puede tener continuidad, que si puede tirar de mejor forma a la portería. Estamos hablando de un excelente delantero que puede pelear la posición de titular en el Chelsea A en algunos años. O si no, estamos hablando de un jugador por el cual el Chelsea puede ganar una muy buena cantidad de dinero. Pero aún así, el Chelsea en Stamford Bridge cumple, el Chelsea en Stamford Bridge gusta y el Chelsea en Stamford Bridge mete bastantes goles. Ojalá el Chelsea se haya guardado ciertos goles para el partido de domingo, que los invito el día sábado a que estén pendientes de la previa, de lo que será ese partidazo. Otro partidazo para el Chelsea, un Chelsea contra el Arsenal. Pero vamos a ver con qué salió en su maresca el día de hoy. Un maresca que trata de que toda su plantilla, que todos sus jugadores estén felices, pero también tiene que procurar ganar el partido. Hoy lo consigue, hoy lo consigue con, ya dijimos, Jorgensen en la portería, teniendo buenas intercepciones, buenas actuaciones, una buena actuación en general, en donde logra salvar al Chelsea en ciertos momentos y evita que el Noah meta gol el día de hoy. Los centrales, yo no quería ver a Axel Di Sassi, pero hoy Di Sassi mete gol de cabeza. Entonces lo hizo bastante bien, no fueron, el Chelsea no fue realmente exigido, pero una victoria es una victoria, una goleada es una goleada. Prefiero que el Chelsea golee 8-0 a que simplemente gane 1-0. Prefiero una victoria contra un equipo desconocido a tener que empatar o perder. Estuvo también Tosina Dravio, que también metió gol de cabeza el día de hoy. Un gol, o fue el encargado de abrir el marcador el día de hoy, en donde lo hizo con un excelente remate. Es bueno ver que el Chelsea sí tenga las cualidades de poder meter goles en los tiros de esquina, que quizá el rival no es lo más adecuado. No importa, no importa. Poco a poco se va empezando y será una constante, o al menos es lo que yo espero. Por los costados estuvieron, bueno estuvo Badia Schiele también de central, pero estuvo Renato Vega. No tengo nada en contra de ellos, no es que dieran una actuación magnífica, pero tampoco lo hicieron mal. Estuvieron bastante sólidos. Por ahí Badia Schiele tuvo ciertos descuidos en los primeros minutos. Renato Vega creo que de toda la plantilla fue el que menos apareció, porque su rol era un poco más defensivo y tratar de jugar con toques bastante rápidos. Entonces el que sí fue protagonista en toda la primera mitad fue Enzo Fernández, metiendo hat-trick de asistencias. Muchos de ellos o dos de ellos fueron los dos goles de tiros de esquina y un pase filtrado a Joao Félix. Joao Félix estuvo, Joao Félix jugó y lo hizo bastante bien. Ya en la segunda mitad, ya que el Chelsea se había puesto seis goles por cero a la cabeza, Joao Félix empezaba a tomar malas decisiones. El primer tiempo todo perfecto, todo le salía bastante bien, pero ya en la segunda mitad trataba de tirar lejos. Tenía un pase bastante claro con Mudrik, no tiraba. Tenía un pase claro del otro costado con Gisbury Hall, que entró de cambio a hacerlo bastante bien, tampoco le daba el pase. Entonces este partido ayuda bastante a corregir y ver este tipo de detalles. Desperdiciar una oportunidad frente al arca de Noé, pues no hay tanto riesgo a desperdiciar una oportunidad frente al Arsenal. Ojalá que todas las oportunidades desperdiciadas del día de hoy se conviertan en goles en el partido del domingo. Estuvo también Christopher Nkunku. Nkunku que hoy estuvo desaparecido, sobre todo en la primera mitad. No le salían las cosas. Ya después mete dos goles en el segundo tiempo. Después de que mete el primer gol, vemos cómo se sacude. Esa mala suerte que tenía en donde daba tiros al travesaño, el pase no le llegaba al pie o perdía el balón. Hoy por fin regresa el máximo goleador de la Conference League y al igual Joe Félix lleva cinco goles en esta temporada. Entonces muy bien por los dos. Estuvo Mudrik. Mudrik que ya hablamos de él. Un Mudrik que tiene bastante talento. Un jugador que tiene bastante proyección. Un jugador que se ha quedado dormido en los últimos meses con el Chelsea. Y ojalá esta competición sirva exclusivamente para despertarlo a él y para darle minutos a la academia, a los jugadores jóvenes como Tyreek George que tuvo una muy buena actuación el día de hoy. Sobre todo en la primera mitad, dando asistencias, dando centros para que Mark Yu que jugó de delantero pudiera dar, meter goles, pudiera recuperar, pudiera hacer su trabajo. Mark Yu, lo que más puedo rescatar de él es que tiene una entrega como muy pocos jugadores la tienen. Sobre todo por ser un delantero centro. O eso es a lo que trata de jugar. Un jugador que no está por perdida ningún tipo de balón y que siempre quiere ser protagonista. Ya sea recuperando, tocando, bajando o tirando a portería. Hoy él no hace equivoca muchas veces. Y Mark Yu logra aprovechar ese tipo de jugadas. Con este once saldría Enzo Maresca lo que fue un partido tranquilo. Un partido con mucho jijiji, jajaja. En donde todos pudimos disfrutar de muchos goles. De goles bastante buenos. Y la gente que fue a Stamford Bridge, pues sin ninguna duda se fue totalmente feliz y entusiasmada de que este Chelsea sonríe. De que este Chelsea y los jugadores juegan bien. Que quizá, repito, no es la mejor competición como para decir que el Chelsea está en un excelente nivel. Pero, 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 aún así este tipo de partidos no lo negamos. O sea, el Chelsea consigue ocho goles. El Chelsea gana, el Chelsea consigue tres puntos. No tengo nada malo que decir. No hay nada malo que decir de todo esto. Entonces, muy satisfecho. Sobre todo, repito, con la gran ventaja de que es una oportunidad para que los jugadores jóvenes puedan tener minutos. Para que los jugadores que no son titulares puedan también tener minutos. Y ojo, antes de terminar este video, me sorprende una cosa para el partido frente al Arsenal. Tanto Cucureya como Malogusto no fueron titulares. Y sabemos que Rich James tampoco va a jugar este tipo de competiciones. Entonces, tres de nuestros laterales no jugaron el día de hoy. Y solo pueden jugar dos el día domingo. Déjenme en los comentarios ustedes qué creen que haga en Somaresca. Dejará por segundo partido consecutivo. O mejor dicho, tercer partido consecutivo en Somaresca. Dejará a Cucureya en la banca. Y le dará la oportunidad de que Rich James juegue. De que yo creo que así va a ser. Y después, jugando de lado izquierdo, este Rich James y del lado derecho, este Malogusto. ¿Qué hará con esas modificaciones? Malogusto que lo tuvo complicado en el partido frente al Manchester United. Podrá hacerlo bien ahora frente al Arsenal. Un Arsenal que le ha costado trabajo conseguir la victoria. Y que no juega mal. Pero parece que tiene mala suerte. Déjenme en los comentarios qué opinan. Vimos un Enzo Fernández que lo hizo bien en 45 minutos. Que el Chelsea en esa primera mitad tuvo una mayor fluidez al momento de atacar. Y después salió Enzo Fernández en la segunda mitad. Lo hizo, o Maresca lo hizo, para darle minutos a... Deusburg Hall y a Cesare Cassaday. O veremos un Enzo Fernández incorporándose en el mediocampo junto a Romeo Labia. Y a Moises Caicedo que está en un nivel superlativo. Como lo vimos, como lo hizo Maresca en el partido... En el primer partido de esta temporada que fue contra el Manchester City. ¿Se acuerdan qué jugó? Moises Caicedo, Romeo Labia de doble pivote. Enzo Fernández un poco más adelantado. Y Cole Palmer por el extremo derecho. Déjenme en los comentarios ustedes qué creen que hagan Somaresca. Pero muchísimas gracias de verdad por ver este video. Estoy bastante contento. Estoy bastante satisfecho. Y sigo usando la playera que es la tercera equipación que tiene el Chelsea en esta temporada. Se ha convertido en mi camiseta favorita. Y la pueden encontrar en el enlace de los comentarios. Que si usan el cupón espacio reciben un 12% de descuento en todas sus compras. Y hacen envíos a todo el mundo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Disfruten el resto o esta semana que ya va a terminar. Y nos estamos viendo el sábado para la previa del Chelsea frente al Arsenal. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Adiós. Un fuerte abrazo.